Hoy te voy a mostrar en tu Echo Show para que pongas la zona horaria de 24 horas. Vamos a deslizar hacia abajo y vamos a hacer clic donde dice configuración. Vamos a deslizarnos hacia abajo y nos detendremos donde dice reloj y fotos. Y vamos a pulsar aquí. Vamos a esperar unos segundos y seguimos deslizando hacia abajo. Y la última que dice 24 horas. Y vamos a pulsar para poner esta zona horaria de 24 horas. Y es todo en cuanto a este video. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.